La prohibición de llevar el hijab no constituye ninguna discriminación. Así lo ha determinado el Tribunal Europeo de Justicia este jueves ante dos casos presentados en Alemania. Una cuidadora de una asociación benéfica y una cajera de un supermercado comenzaron a llevar la prenda tras años en sus puestos de trabajo y fueron suspendidas tras ser advertidas. Los artículos 1 y 2, apartado 2, letra A, de la Directiva 2078 del Consejo deben interpretarse en el sentido de que una norma interna de una empresa que prohíbe a los trabajadores llevar cualquier signo visible de sus creencias políticas, filosóficas o religiosas en el lugar de trabajo no constituye una discriminación directa por razón de religión o creencias en el sentido de dicha directiva en relación con los trabajadores que contemplan determinados códigos de vestimenta por motivos religiosos siempre que dicha norma se aplique de forma general e indistinta. En los casos de las dos trabajadoras, la última palabra la tienen los tribunales alemanes para determinar si hubo o no discriminación. La Corte Europea ya concluyó en 2017 que las empresas podían prohibir prendas islámicas y de otras religiones bajo ciertas condiciones. En Alemania viven 5 millones de musulmanes, la mayor minoría religiosa del país.